¡Que tal chicos, bueno ya veis tengo en la mano una Secutor Ludus, las nuevas High Kappa que ha sacado Secutor, nos la hemos traído a probarla a ver qué tal disparaba, la autonomía de los cargadores y a ver con qué bolas teníamos más distancia así que vamos a ello bueno chicos y hasta aquí el vídeo, como habéis podido observar hemos disparado a 30, 20 y 10 metros es una pistola que va muy bien en el entorno CQB, yo creo que será un modelo que va a tener mucha demanda, hemos disparado con 0.25 porque tenía mucho mejor vuelo, además también hacía un poquito de aire, bueno espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido por si tenéis dudas de pillaros una, nos vemos en próximos vídeos, darle a me gusta y suscribiros suscribiros a youtube